Bueno, pues primero que esto voy a empezar a agradecer al colegio, a todos los profesores y amigos. Es una experiencia muy bonita, que uno se ha amargado por ir al colegio y todo eso. Pero uno se pone a pensar ya el momento de salir, y en parte no quiere salir porque fue su segunda casa, su segunda familia. La verdad es que espero que en un tiempo podamos encontrarnos todos, y que cumplimos todo lo que siempre quisimos, las metas, los sueños. Porque sé que se puede, y mandarle saludos y los mejores deseos a mis amigos y compañeros, que yo sé que pueden hacer lo que se propongan, y la verdad, esto fue una experiencia muy linda.